¡Y qué! Es probable que lleguemos al partido de ida, por lo menos, de octavos de Champions Así que bueno, vamos a ver cosas, ¿vale? Vamos a ver cosas en el día de hoy En el episodio anterior fichamos a varios jugadores ¿Vale? Y bueno, pues, reforzamos un poco la plantilla, ¿no? Tenemos a El Hadari como tercer portero Tenemos a Unai Núñez como cuarto central, como uno de los fichajes de este mercado Gaya, sabéis que llegó por Filipe Luis ¿Y realmente qué más? Pues vinieron gratis Van Jinkel, Pepe, Olebas y Kan Jin Lee, ¿vale? Cuatro jugadores que vienen gratis al equipo Y que bueno, van a aportar, van a dar profundidad a esta plantilla Sin más, comenzamos contra el Getafe, ¿vale? Tenemos varios partidos de liga Después tenemos la eliminatoria contra el Atleti Club en cuartos de final de la Copa del Rey Haremos uno de los dos partidos en modo entrenador Seguramente la vuelta Y sin más, vamos a comenzar Tenemos el primer partido que es contra el Getafe, fuera de casa Vale, vamos a poner por aquí Vamos a quitar a Grisma, vamos a poner a Taliska Vamos a poner a Jimenez en defensa, ¿por qué no? Y después, no sé, Tomas, por ejemplo, podría entrar Podría entrar Tomas en el centro del campo Y el resto, más o menos, se puede mantener Vale, lo bueno es que Si ahora tenemos jugadores con flecha baja Pues bueno, vamos a tener más posibilidades, ¿no? Con Van Jinkel, con Pepe, con Olebas 0-3, victoria contra el Getafe, el Madrid gana El Barça gana Seguimos manteniendo una ventaja de 9 puntos 9, no, 11 9, no, 11 Que son 11 Que son 11 puntos los que tenemos de ventaja Joaquín Muñoz que sube de media Y nosotros que continuamos Siguiente partido, Real Valladolid y jornada 26 Fuera de casa de nuevo Y deberíamos revisar el contrato de Milinkovic-Savic Nadie va a pagar Nadie va a pagar la cláusula O nadie debería pagar la cláusula Valor 34, cláusula 39 A ver ¿Qué me proponen aquí? 11.800.000 Claro, es que me propones cobrar el doble Es que no puedo pagar 11.800.000 De salario No tengo presupuesto, lo habéis visto Tengo 4.000.000 y pico Y me está pidiendo un aumento de casi 6 Vale, lo dejamos Eso lo vamos a dejar apartado Ya veremos Qué hacemos en un futuro Y ahora tenemos partido contra Valladolid Vale, bastantes jugadores bajos de moral Vale Hay que quitar a Arias Vamos a poner a CDB Hay que quitar a Lucas Vamos a poner a Unai Núñez Que no sé si es el debut Es posible que sea el debut De Unai Núñez Vamos a poner a Mendy por Gallá Y poco más Podríamos poner a Lemar Vamos a poner a Lemar por Icardi Y vamos a jugar con Griezmann Como delante de lo centro Y por aquí, ¿qué más? Pues mira, Van Jinkiel Vamos a darle la oportunidad a Van Jinkiel Uf, y Kanjin Lee, ¿eh? Kanjin Lee tiene 73 y media como diapunta En otras posiciones su valoración baja bastante Vamos a darle una oportunidad a Kanjin Lee ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a darle la oportunidad a este jugador Y por último vamos a colocar a Thomas Y con 88 de espíritu de equipo Con varios suplentes Incluso varios reservas Vamos al partido contra Valladolid Vamos a ver ¿Qué nos da para esta jornada? Vamos a ver si ganamos Y seguimos manteniendo las ventajas 0-1 Justito, ¿eh? Justito Pero victoria Tres puntos más El Barça gana El Madrid También lo hace Quedan 12 jornadas para el final Quedan 12 jornadas Y tenemos 11 puntos de ventaja Y estamos bastante bien Tachi Rodríguez Que sube Y Tachi Rodríguez Que se tendría que haber ido En su momento Pero no se fue A ver, ¿qué tenemos aquí? Misiones 15 victorias consecutivas Uf Tenemos un partido de conseguir 15 victorias consecutivas Es contra el Ibar en casa Y después de eso Viene el La eliminatoria de Copa ¿No? Con ese doble partido Contra el Athletic Club Vale, deberíamos hacer Alguna rotación Marquiños Vamos a sacarlo Que juegue Iba a poner a Jiménez Pero no hay Núñez Está en azul Vamos a ponerlo Eh... Cutrone Vale, creo que es importante Que Royce descanse Eh... He puesto a Cutrone aquí No, quizás no debería poner A Cutrone en banda Eh... No Me gustaría poner a Cutrone Porque está bien y tal Pero... Ponerlo en banda No es... La mejor idea Y yo dejaría al equipo así No tocaría mucho más Porque si no el Espíritu va a bajar Porque ya sabéis que sin Royce Pues el Espíritu por lo general Va a bajar bastante ¿No? Royce es el único jugador Que como capitán Sube el Espíritu Vale, vamos contra el Ibar 84 el Espíritu El Espíritu más bajo De los últimos partidos Pero igualmente 84 no está nada mal Jugamos en casa Y le metemos 5 a Leibar Y le metemos 5 a Leibar Así sí 5-2 Victoria frente al Ibar El Barça gana Y el Madrid Empata En Madrid que se aleja más todavía El Madrid está ahora mismo A 23 puntos A 23 puntos Es que quedan 11 partidos 23 puntos son prácticamente 8 partidos Y quedan 11 para acabar la Liga Estamos hablando De que con 3 victorias Prácticamente el Madrid Estaría descartado La lucha por la Liga Y estamos en febrero Y estamos en febrero Y sería algo matemático No sería No sería virtualmente Vamos Ahora mismo Ahora mismo virtualmente Está fuera de la lucha por la Liga Pero podríamos hacerlo matemático Incluso antes de llegar a marzo ¿Cuántos partidos queda? No, antes de llegar a marzo No, pero Nada más entrar en el mes de marzo El Madrid Matemáticamente podría estar Fuera de la lucha por la Liga Cosa que me parece Una locura Me parece lamentable La temporada que está haciendo el Madrid No hay que quitar numeritos a nosotros Que estamos haciendo una gran temporada Pero lo de Madrid Está siendo completamente Lamentable Bueno, partido contra el Atleti Club ¿Vale? Es la ida Es el partido de modo entrenador Por lo que Este partido es importante Que tengamos un buen espíritu Royce tiene que jugar A pesar de que esté en amarillo Bueno, está en amarillo No está mal No está con flecha baja ni nada Así que en estas condiciones Va a jugar Vamos a poner el CDB Por ejemplo En el lateral derecho Y no sé qué más Pepe está bien Pero Lucas y Jiménez Está mejor Mucho mejor Yo no tocaría mucho más Creo que estamos bien así Es que los que están verdes Tío Las ponen esta verde Pero la que está azul Cutrone Pero Icardia Está también verde Y una y Núñez y Mendy También lo están Pero Los centrales Y el lateral izquierdo Están bien Vamos a dejarlo así 93 espíritu Con este 11 Entra Lemar Y entra Jiménez Y si debe Son los tres únicos cambios Para este partido Contra el Atleti Club Cuartos de final De la Copa del Rey Vamos allá Vamos a ver el partido de ida Vamos a ver si ganamos 0-3 Toma ya Oye tío Lo del Madrid En serio Mira voy a olvidarme Lo del Madrid Porque es que 0-3 Ha perdido ahora Madrid En casa contra el Español Y está prácticamente fuera De De la Copa Tendría que hacer una remontada Completamente histórica Para Metérsela a semifinales Semifinales En las que estamos nosotros ¿Vale? Estamos nosotros Vaya Es que 100% Vamos a ir al partido Igualmente ¿Vale? Vamos a ir al partido En modo entrenador Igualmente ¿Vale? Aunque ya estemos clasificados Prácticamente Y vamos a ver Que sacamos ¿Vale? Es un partido importante Para subir el Espíritu Sobre todo Así que Poner cuanto me suplente Mejor Es importante Vamos a poner a Unai Núñez Vamos a poner a Jiménez Vamos a volver a poner A Sidi B Vamos a poner a Mendia Aunque no esté Tampoco demasiado fino Va a jugar Cutroné Va a jugar Taliska Puede jugar Sí, Taliska Porque Correa A Correa le queda poco tiempo En el equipo Realmente Vamos a poner a Van Jynkel ¿Por qué no? Podríamos poner a Pepe En vez de a Jiménez Se queda igual el Espíritu Vamos a poner a Pepe Y más cambios No sé El Hadari Podría entrar Vamos a poner a Correa Por aquí Por el banquillo Vamos a poner A Gaia Voy a poner a los jugadores Que estén bien Tachi lo voy a poner también Igual le doy mi autos A la segunda parte Y por último Vamos a quitar a Salado Vamos a poner No, mira Para poner a Jiménez No pongo a nadie Vale, nos vamos a quedar así Con Pepe Uri Núñez Sidi B Mendy Y la Font Todo la defensa Y el portero cambiados Centro del campo Con Van Jynkel y Taliska Que van jugando Por banda derecha Y poco más Lo pongo en el segundo delantero Porque si pongo a uno De segundo delantero Y al otro del extremo El segundo delantero Se queda arriba Y el extremo baja a defender Por eso Mejor que se queden los dos arriba O bien poner a los dos extremos Y que bajan los dos Sí, venga Vamos a poner a los dos extremos Y que bajan los dos Bueno, pues con este once Nos enfrentamos al Atleti Vamos a poner de capitán A Saúl Veis que el Espíritu baja bastante Por lo tanto El Espíritu va a subir más Después de este partido En modo entrenador Y sin más Vamos a por el partido 0-3 en la ida Está todo hecho Para este partido de vuelta ¡Guanda Metropolitano! Ya sabéis Bueno, no aparecemos ni en el túnel de vestuarios Directamente en el campo Pues vale Pues muy bien, tío Pues nada Aparecemos directamente en el campo Están ahí los jugadores a tope Para comenzar este partido Contra el Atleti Club 0-3 en la ida No hay mucho que ver En este partido de vuelta Pero bueno Vamos a ver si vemos goles Si vemos un partido interesante Por lo menos ¿Dónde vas? ¿Qué pasa con Lago Van Jinkiel? Cutrone Falla la primera Clarísima Que le da el palo Y el rebote A puerta vacía Lo tira afuera Madre mía El pase que a Colago Van Jinkiel Es brutal Y después Cutrone Lo ha hecho bastante mal El primer tiro a aire Es un poco mala suerte Pero el segundo tira A puerta vacía Pues el Atleti Con un par de rebotes Acaba marcando El primero del partido Marca a Jackie Williams Primera llegada Del Atleti Club Que acaba en gol Pues descanso 0-1 Ahí veis las estadísticas 67 de posesión Estamos controlando Completamente el partido El Atleti Ha dado 16 pases En la primera parte 16 pases Ha dado la primera parte Pero ha abarcado un gol Ha abarcado un gol En una llegada que ha tenido Tío Necesitamos ser más efectivos Cutrone necesita No tirarla afuera Cuando está a puerta vacía Y a ver si así Conseguimos ganar Ojo Royce con Talisca Ahí viene Ahí viene Talisca No puede fallar Otrópalo tío Otrópalo en serio Tiempo de descuento Está Saúl ahí Que no sé muy bien Qué es lo que está haciendo El pase se le queda Un poco corto Pero va a llegar Correa Tomás Cutrone Saúl que abre la izquierda Para Royce Es la última jugada Royce Que va a irse del lateral No Royce no se va a irse del lateral No se va desde Marcos Y con esto va a acabar el partido 0-1 Perdemos contra el Atleti Club Mal partido Mal partido Una derrota No puede ser un buen partido Bueno A ver si Realmente Hay derrotas que realmente Pueden ser buenos partidos Pero este No lo ha sido No lo ha sido Hemos tirado 5 veces Dos a puerta Ocasiones claras Sobre todo lo de Cutrone Más allá de eso No hemos tenido Ninguna ocasión clara Hemos tenido el dominio Del partido Completamente Y el Atleti Solo ha llegado una vez En todo el partido No estábamos con nuestro Alonso titular Pero Creo que con este equipo Podríamos saber Que ganaba el Atleti Igualmente lo clasificamos Estaba casi hecho Pero No me ha terminado De convencer El Español Se ha cargado al Madrid El Barça Se ha cargado Al Betis Creo Y va a haber Un Barça Español Por la parte derecha En semifinales Y por nuestro lado Va a haber Un Atlético de Madrid Valencia Que ha eliminado A la Real Sociedad Vale Pues nos enfrentamos A Valencia El Barça Contra el Español Nos enfrentaríamos Al Barça A la final En caso de llegar Bueno O al Español O al Español Pero vamos Yo entiendo que al Barça Bajinkel Bajinkel baja de media piedra Tiene Bajinkel 28 Es que con 28 años No entiendo que empiecen A bajar de edad Por cierto Voy a ponerme aquí abajo A la derecha Bueno Tampoco La ubicación de la cámara En el partido Lo he puesto arriba A la izquierda Que es donde creo Que menos molesta Aquí yo creo que se Claro Es que yo abajo A la derecha La había puesto Para la motocarrera Para la Liga Masters Aquí es donde menos molesta Pues es probable Sí Yo diría que sí Yo diría que aquí Es donde menos molesta Y si no Pues así se va a quedar Igualmente Yo creo que sí De todas formas dejadme en comentarios Pero yo creo que aquí Abajo a la derecha Es donde menos molesta La cámara ¿Vale? En modo carrera seguro Y aquí En Liga Masters Yo diría que también En fin Vamos a continuar No nos queda otro que continuar ¿Vale? Van tras Jiménez Para este partido Van tras La Font Van tras Rodri Rodri quizá habría sido importante antes Saúl no ha tenido No ha tenido un buen partido Y Bajinkel No ha estado mal Bajinkel no ha estado nada mal Realmente Nos ha faltado un poco de suerte Es así Nos ha faltado Un poco de suerte Vamos a quitar Incard Vamos a jugar con Canjil Está en azul Vamos a darle minutos A este jugador Que puede explotar En cualquier momento 91 de Espíritu Con Marco Reus Uff Que después de esto Viene el rayo Que después de esto Viene el rayo Quizá deberíamos Hacer algún cambio más Mira Mendy estaba verde Y no lo había puesto A ver Está descansando Lucas Descansa Black Descansa en Saúl Y Milinkovic Y descansa Icardi Bueno más o menos Más o menos Yo creo que están descansando Bastantes jugadores Y creo que con este once Deberíamos ganar al rayo Vallecano Y sumar otra victoria Que nos permita Seguir alejando al Real Madrid Gana al Madrid Que sigue a 23 puntos 23 puntos Con 30 en juego 23 puntos Con 30 en juego Ojo Borja Garcés Sube a la media Pepe también Durante su sesión Bueno yo no sé En qué sesión está Pepe Pero dice ahí Que sube durante la sesión Pues nada Pues sube durante la sesión Pepe Primera ronda eliminatoria Octavos de final De la Champions League Inter de Milán Es el rival Dejadme un segundo Que mire el entrenamiento De habilidad Porque no sé si hay alguien Entrenando No había nadie Entrenando Pues vamos a poner Entrenando a alguien Capitanía por ejemplo Se lo vamos a entrenar A Jiménez Jiménez puede ser Un buen capitán En el futuro Llega un partido clave Un partido muy importante Yo creo que ya Vamos a hacer Un partido Modo entrenador Por episodio Porque sinceramente Creo que ya No es necesario Que hagamos dos Tenemos ya 92 espíritus Así que es verdad Que si me metemos Muchos suplentes y tal Puede bajar Pero con 92 espíritus Yo creo que ya Con un partido Modo entrenador Por episodio Vamos bien Vale pues con esto Dicho Vamos al partido Contra el Inter De Miran Octavos de final De la Europa League Es decir De la Champions League Vamos a ver Va a entrar Lemar Va a entrar Lemar Y va a entrar Talisca Podría entrar Talisca Pero no va a entrar Talisca No Prefiero a Salah Prefiero a Salah Vale vamos a dejar a Griezmann fuera Prefiero a Salah Prefiero a Salah Antes que poner a Lemar En banda Y a Talisca De media punta Vamos a jugar así Vale Creo que el único cambio Que hemos hecho Ha sido el de Lemar 93 espíritu Vemos ahí El equipo del Inter Que a ver No está mal Pero si miráis El nuestro Somos bastante superiores Así que en principio Deberíamos ganar este partido Lo vamos a saltar El de vuelta Que será el siguiente episodio Seguramente Lo veamos en modo entrenador Pero este Lo vamos a saltar Y vamos a ver Cómo quedamos Contra el Inter De Milán 0-1 Vale Te lo firmo Te firmo el 0-1 Victoria afuera Un gol Te lo firmo Vale tenemos que el Brujas Ha ganado el Lokomotiv de Moscú ¿Por qué hay un Brujas Lokomotiv de Moscú En octavos de final De la Champions Tío Porque el Madrid Ha ganado 0-2 Al Montpellier ¿Qué hace el Montpellier ahí? Pues no lo sé El Olympique de Liga Ha ganado 0-1 A Chelsea El Sporting Ha empatado 1 Con el Barça Sal que ha ganado 1-0 ¿Por qué es tan sal Que hay Shakhtar También en octavos Tío No entiendo ¿Por qué el City Ha ganado 0-1 Al Este Agua De Bucarest? ¿Qué Champions Es esta tío? Y el Porto Ha ganado 0-3 Al PSG El Montpellier El Este Agua De Bucarest El Lokomotiv De Moscú El Brujas Un poco sorprendente ¿No? Los equipos que hay En octavos De final De la Champions Ya nos podría haber tocado Uno de esos Si no el Inter Pero bueno De momento De momento Avanzamos bien En esa eliminatoria Con ese 0-1 Vale pues Continuamos Y tenemos Partido contra Girona En casa En Liga Vamos a ver si ganamos Y seguimos alejando A Madrid y Barça O por lo menos Lo mantenemos a la misma distancia A la que están ahora Vamos a poner a Jiménez En defensa Hay que quitar a 3 de arriba Incluso podríamos llegar A quitar a los 4 Vamos a quitar a Taliska Vamos a quitar a Salah Rodri Quizá podría meter a Rodri Taliska delantero ¿Cuánto tenía? Taliska delantero 82 Vamos a poner a Taliska Es que no sé Es que Yo lo siento mucho Pero es que Cutroné antes No lo has convencido Cutroné Te tienes que ganar Otra vez el puesto Bueno pues igual Igual tampoco ponga a Rodri Y ponga a Kanji Lee No Igual quita a Correa Que tiene un pie fuera del equipo Vale Vamos a hacer eso Jolevas Vamos a darle una oportunidad A Jolevas En este partido Contra Girona Y Oye Vamos a poner a Pepe En el otro lateral ¿Por qué no? Se nos queda un equipo Así un poco raro Pero de espíritu No va mal Incluso vamos a meter A el Hadari Igual me la estoy jugando Mucho en este partido Kanji Lee Pepe Olevas El Hadari Pero bueno Vamos contra Girona Vamos a ver Que pasa contra Girona Está Royce Capitán Que sube el espíritu Y eso Espero que nos permita Ganar al Girona 1-0 Victoria por la mínima Pero victoria Al fin y al cabo Tres puntos El Madrid Gana El Barça También Vale Seis goles en contra Por cierto Seis goles en contra En 29 partidos Ojo Ojo a los datos Ojo a los datos Que tenemos Que no son Nada malos Acabamos el mes De febrero Vemos el equipo Del mes Con Milinkovic Savic Y Salah Bueno Pues un par de jugadores Royce baja No Royce No nos hagas esto Royce ya había bajado Un punto de media Y ahora baja Cuidado Tenemos aquí Datos De partidos El Barça El día 14 Y el 17 Champions Y el 21 Valencia Tres partidos ahí seguidos Bastante fuertes Y el 25 Y el 28 Copa del Rey Semifinales Ojo porque tenemos Barça Vuelta contra el Inter Valencia Y doble partido Contra el Contra Valencia Otra vez En la Copa del Rey Ofectas por Jiménez Del Cruzeiro Vamos a ver El Cruzeiro Quiere tener alguna posibilidad De pinchar al Jiménez 33 millones ¿De dónde saca El Cruzeiro 33 millones? Lo voy a rechazar Evidentemente Pero Me sorprende Me sorprende Que tenga ese Presupuesto Claro Hablaba de Hablaba como en futuro De estos partidos Que no, no, no Es que estos partidos Vienen ya Es que estos partidos Vienen ya Y ese partido Contra el Barça Puede sentenciar la Liga Si es que no lo está allá Bueno Podría abrirla Si gana el Barça Bueno O no O no Porque estoy a 11 Es que Aunque gane el Barça Seguiríamos a 8 Seguiríamos con una ventaja Con una ventaja Increíble Bueno A ver Entra Van Jinkiel Y entra Van Jinkiel No voy a hacer más cambios Hay una semana Hasta el partido del Barça Sí Hay una semana Hasta el partido del Barça Entra Van Jinkiel En el centro del campo Y el resto sigue siendo Nuestro once Para enfrentarnos a la Real Y ganamos 1-0 a la Real El Barça Vuelve a ganar El Madrid Vuelve a ganar también Frente al Valladolid Seguimos a 23 El Madrid Seguimos a 11 Puntos Del Barça Quedan ahora mismo 8 partidos Quedan 24 puntos Quedan 24 puntos En juego Y le saco 23 al Madrid ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Si yo gano Un partido más El Madrid Pierde toda posibilidad De ganar la Liga Y ese partido de más Además Puede ser este Contra el Barça Y podemos dejar al Barça A 14 puntos A falta de 21 Ojo porque esta jornada Es Importantísima Es una jornada Importantísima Y moriría verlo Como entrenador Quizá Si yo vas a ver Que íbamos a tener Este partido Habríamos visto este Si lo llevas a ver Habríamos visto este No sé de qué No sé de qué me ha hablado El juego La verdad El juego me ha hablado De algo Pero no sé de qué Ah vale Oferta por este Por Tachi Tachi ¿Tú cómo vas? 24 años Tachi ¿Qué haces aquí todavía? Vete ya Por favor Vale Venga Vamos a meterle ahí Un poco más De cuanto al traspaso Y viene el partido Del Barça Vale Partido Evidentemente Clave Si ganamos Dejamos al Barça A 14 puntos Si ganamos Ganamos la Liga Si ganamos este partido Podemos decir Que somos campeones De la Liga ¿Vale? Aunque queden todavía Aunque queden todavía Siete partidos más Vamos a poner a Tomás Hay muchos jugadores Motivados De caer a este partido Me gusta que los jugadores Estén motivados Vamos a poner a Mendy Por aquí Podríamos poner a Jiménez En el lateral Jiménez 76 De lateral Marquinhos 81 Vale Mira Vamos a jugar Con toda la defensa En azul Y parpadeando ¿No? Que esto tiene que ser Esto es lo máximo ¿No? Que puede tener un jugador Vamos a poner a Cutroné Por Icardi Vale Cutroné Te vamos a dar la oportunidad Contra el Barça En el que seguramente Es uno de los partidos Más importantes De toda la temporada Y por último Griezmann Pues va a entrar a Talisca Este va a ser el once Para enfrentarnos al Barça Talisca y Salah Verdes El redstone azul Algunos Bastantes Incluso parpadeando Esto es ya lo máximo ¿No? Lo máximo El máximo estado En el que puede estar un jugador Tenemos 91 de espíritu Y nos jugamos La Liga Contra el Barça Saltamos el partido Y adiós muy buenas La Liga es nuestra El Madrid Fuera de la lucha por la Liga Y el Barça Después de esta derrota Se queda A 14 puntos Somos campeones Virtualmente Aún no matemáticamente Porque Quedan ahora mismo 7 partidos Por tanto 21 puntos en juego Y tenemos 14 de ventaja Estamos muy muy cerca De ganar esta liga Nos faltan 7 puntos 8 realmente Para ganar Esta liga No 8 no 8 no Porque ya con el Barça Hemos jugado los dos partidos Tengo lo que lo habrás ganado Seguro No recuerdo el resultado Del partido de ida Pero perder no perdimos Porque no hemos perdido Ningún partido En toda la liga Así que Con 7 puntos Somos campeones Con 7 puntos Somos campeones Podríamos ganar la liga Pues no sé si en marzo Le he dado el calendario aquí No sé por qué Calendario ¿Podríamos ganar la liga en marzo? No porque tenemos La copa No porque tenemos la copa Pero si no Podríamos ganarla Nos quedan 7 puntos Es decir Si ganamos a Valencia Español y Betis Somos campeones Podríamos ser campeones El 18 de abril Contra el Betis En casa Bien Bien Bastante bien Bastante bien A eso se suma Que Puede que pasemos A cuartos de final De la Champions Y que puede que pasemos A la final de la Copa del Rey Así que estamos Ante una temporada Bastante bastante potente Por nuestra parte Vamos a Ordenar aquí Por posición Y vamos a echar un ojo A la selección A ver si ha habido cambios Si podemos llevar jugadores nuevos Por ejemplo Pau López Que tiene ahora mismo Más media que Pepe Reina En cuanto a los centrales Tenemos a Íñigo Martínez En el derecho Vamos a ver los dos 84 nada Y el izquierdo El derecho Perdón 83 era el máximo Aquí el mejor Es de 82 Así que nada Vale En cuanto a centrocampistas Bueno Centrocampistas ya es un poco Más complicado de mirar Vamos a mirar primero Los puntas Que he cogido la costa En vez de coger a Aspas Vamos a coger a Aspas Vamos a ver 82 En media Aspas Delantero centro Con más media Creo que estaba Morata 83 me ha parecido ver Efectivamente Está Morata con 83 Venga vamos a llevar a Morata Aspas ya ha bajado De media con la edad Extremos derechos Tenemos a Lucas Más que ya callejón Vamos a ver Vamos a ver interiores derechos Y extremos derechos Interiores derechos Me lo he saltado Interiores derechos No tiene que haber mucho Tampoco ¿no? Carlos Solal 83 Pero es que Es que claro Es que es interior derecho Después extremo No tiene tanta media Pero extremo Hay alguno mejor Castillejo Misma media que Lucas Vázquez Vamos a llevar a Castillejo Que por ahí va Va a tener más Proyección en la selección Callejón se puede quedar Suso Vale Vale es que tenemos aquí Tres extremos derechos Vale tenemos tres extremos derechos Uno está jugando a la izquierda Así que vamos a ver también Los extremos Los extremos Izquierdos Vale con esto vamos a dejar el episodio Pero bueno Lo vamos a terminar Como interior izquierdo No aparece nada Demasiado destacado Como extremo izquierdo Aparece Miquel Ollarzabal Bueno vamos a llevar a Miquel Ollarzabal Que tiene más media que Castillejo Así que los extremos serían Asensio Yarzabal Suso y Callejón Y en cuanto centro campista Vamos a echar un ojo A ver que es lo que aparece Vamos a mirar medio centro defensivo Medio centros Y media puntas En cuanto a los defensivos Omar Mascariel 81 Nada En cuanto a los medios centros Fábregas Menos media No nada Y en cuanto a los media puntas Que es lo último que quedaría por mirar Tenemos a David Silva 86 Juego del que está retirado de la selección Y que por tanto no me voy a llevar Segunda punta parece a Guma Segunda punta parece Juanmi Nada Pues ya está Pues hemos mirado toda la selección Hemos cambiado a Aspas por Morata Aspas por Morata Y Unai Núñez Y Paul López Que han entrado por Reina Y por Íñigo Martínez Vale Son los Cuatro cambios Cuatro cambios de la selección Junto al de Miquel Ollarzabal Que ha entrado por Lucas Vázquez Vale Con esto cerramos la convocatoria de la selección Y con esto también cerramos El episodio de hoy ¿Será el siguiente final de temporada? Buena pregunta Buena pregunta Quedan siete partidos de liga Quedan siete partidos de liga No creo que el siguiente Será el último episodio ¿Vale? Porque son siete partidos de liga Más tres Si llegamos a la final de Copa Son diez Más seis Si llegamos a la final de la Champions Así que no El siguiente no va a ser El último episodio de la temporada Será el penúltimo Será el penúltimo episodio De esta segunda temporada Con el Atlético de Madrid ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós